Música de la América del Sur Música de la América del Sur Yo soy un venezolano que pulsa en la dura mano Copla, zorobo y canción Música de la América del Sur Cuando el aire en el corrío Traspasa nuestra frontera Traspasa nuestra frontera Senta la copla altuñera Como el pesa hasta en el río Y se escucha el murmurío El grito y el santibello Se vuelve un seis por derecho Música de nuestro llano Y un galerón soberano Le va roncando en el pecho Gozando por la cordillera Y oriente occidente Cuento pues Los tres colores que componen mi bandera El joroco, compadre Gaita, merengue y furia Y el pasaje mirandino Y el pasaje mirandino Van por un mismo camino Volviendo la noche a día Lo llevo en el alma mía Sentido un golpe aragüeño Y viverlos en el sueño Dulce canción andina Es corriente cantarina Adelante al río apureño Viva mi tierra bravía Viva Venezuela entera En un que de pena yo muera El joroco es mi alegría En música y armonía En la canta sabanera Y pasando la frontera Pulsa sus tíollos amores Llevando los tres colores Que componen mi bandera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!